A esta hora, el encuentro que esperabas. Encuentro con la ciencia con Modesto Montoya. Denis Núñez que nos va a hablar sobre las aplicaciones de la computación en el diagnóstico del autismo. Buenas tardes. El día de hoy presentaré unos trabajos importantes que venimos realizando en la calle Tano Heredia, bajo la dirección del doctor Mirko Simic. Este proyecto que ven exponer se llama Predicción de la Dirección de la Mirada, basada en redes convulsionales para el diagnóstico del autismo. Como sabemos, el autismo es un trastorno neurológico grave perteneciente a un grupo de trastornos que se denomina trastornos del espectro autista. El autismo afecta actualmente a cada cuatro de cada mil niños en el Perú. Y este trastorno no puede ser diagnosticado sino hasta los cuatro o cinco años de edad. Y los niños autistas se caracterizan principalmente por la baja capacidad de relacionarse socialmente y durante su temprana edad muestran más atención hacia objetos inanimados o objetos abstractos. Y no prestan atención hacia objetos sociales o escenas sociales. Bien, como se mencionó, es difícil de diagnosticar el autismo en los niños hasta los cinco o seis años. Eso produce problemas en los niños en su fase de la juventud o adultez. Es por eso que tener un diagnóstico precoz de autismo ayuda a una mejor formación en la vida de las personas con este síndrome. Bien, para eso realizamos un trabajo interesante. Tratamos de diagnosticar autismo basado en la preferencia visual de los niños. Para esto le mostramos al niño dos escenas. Una escena social a la izquierda y una escena abstracta a la derecha. El video es de... Y esto se le graba al niño mirando esas escenas alrededor de un minuto. Sin sonido y con una introducción de diez segundos para prestar la atención del niño. Y basado en la atención del niño hacia la imagen derecha o izquierda, nosotros seremos capaces de predecir y de diagnosticar si el niño tiene autismo. Pero para eso, para tener una herramienta eficaz que pueda ver la dirección de la mirada del niño, vamos a desarrollar un algoritmo basado en redes convolucionales. Ya que las redes convolucionales se asemejan o predicen mejor la mirada de los niños y para tareas de clasificación similares respecto a visión por computador. Bien, lo que vamos a realizar en la primera etapa de este sistema es detectar el rostro. Y luego de detectar el rostro, detectamos los ojos. Y basado en los ojos, tratamos de detectar hacia dónde está mirando el niño. Bien, para detectar el rostro, el rostro de la persona o del niño, usamos un LVP Cascades, que es un clasificador estadístico que usa pequeñas características de un objeto que se quiere detectar y de acuerdo a eso, realiza un barrido en toda la imagen a diferentes escalas de tamaño. Y de acuerdo a eso, encuentra las regiones o los lugares donde está localizado el objeto que se quiere detectar. En este caso, el rostro. Bien, esa es la primera etapa. Localizamos el rostro usando Cascadas LVP, Local Binary Pattern, que es el sobreviasano. ¿Y por qué usamos LVP y no Hard Cascades? Que son dos metodologías similares para la detección de objetos usando métodos estadísticos. Eso lo usamos para tener más velocidad. LVP Cascades tiene más velocidad en comparación con Hard Cascades, ya que LVP usa números enteros para su cálculo. Y Hard Cascades usa números flat para su cálculo. Por lo tanto, el procedimiento es más difícil. En esa primera etapa se usa de esta manera LVP y posteriormente Hard Cascades, ya que la región del rostro es mucho más pequeña y es más fácil de calcular, lo cual se manifiesta en un menos consumo computacional. Y una vez teniendo la recolección de los ojos y del rostro, de los ojos principalmente, procedemos a la obtención de la imagen de interés o target image. que sería la parte de los ojos, solo una pequeña región de donde podemos extraer, hacia donde están mirando es la persona o el niño. Acá pueden visualizarlo en las diapositivas. Bien, una vez que tenemos convención de la imagen de interés, procedemos a realizar la construcción del conjunto de datos de entrenamiento y de testing. Para eso recolectamos, basado en 40 personas adultas, un total de casi 6.000 imágenes, capturadas con una imagen de RGB. Y bueno, luego de recortar, como mencioné anteriormente, la región de interés, se forma una imagen final y esa imagen final tiene una dimensión de 72 por 72 píxeles. Bien, para eso vamos a hacer que las personas que construyen la dataset miren a tres direcciones diferentes. La imagen derecha, que es la escena social, la imagen izquierda, que es el objeto de interés, es decir, la escena abstracta, y distraído, es decir, regiones fuera del monitor que no brindan información adicional acerca de si la persona tiene o no tiene autismo. Por lo tanto, tenemos tres clases igualmente balanceadas. Se trató de que sean balanceadas alrededor de 2.000 imágenes cada una, 1.900 imágenes, y tienen la siguiente composición. Bien, luego de eso procedemos a Data Augmentation, que es una técnica para aumentar la cantidad de imágenes. ¿Y por qué aumentar la cantidad de imágenes? Porque esto nos sirve para tener un algoritmo mucho más robusto de clasificación. Bien, usando Data Augmentation, es decir, usamos un desplazamiento horizontal, vertical, y también una rotación de la imagen, teniendo un total de un aumento de 15 veces la cantidad original. En este caso, llegamos a cerca de 90.000 imágenes. Cerca de 90.000 imágenes. Eso hace que nuestro algoritmo sea mucho más robusto y que el entrenamiento sea más eficiente. Bien, esta es nuestra red neuronal convolucional. Como se puede apreciar, tiene dos capas de convolución y una etapa final de redes neuronales. Las dos capas convolucionales tienen un kernel de 5x5 y luego de cada etapa convolucional se aplica un subsampling para obtener una mejor imagen, una mejor área de la que queremos extraer los patrones, reconocer los patrones. Como se mencionó, al final se tiene un full conector de 120 neuronas y un output de 3 o de 2 que vamos a explicar luego. Ah, una cosa importante es que estamos trabajando con imágenes en escala de grises y 72 por 72 píxeles. Bien, para hacer el entrenamiento y sobre todo la elección del mejor modelo y tener un resultado lo más cercano a la realidad, usamos un 5-fold cross-validation separado por grupos y para cada grupo usamos grupos diferentes de personas. Es decir, no hacemos un shuffle de toda la data y la separamos, sino que para cada grupo, para cada fold, hacemos que sean grupos independientes. Eso hace que nuestro testing sea bien robusto y el resultado que obtengamos sea lo más cercano a la realidad. Bien, usando para dos clases, como mencioné anteriormente, primero se va a hacer para... Bien, acá en la red neuronal, como había mencionado, vamos a hacer el testing en 5-fold cross-validation. Bien, usando el 5-fold cross-validation, tenemos para tres clases, aquí quise decir tres clases, no dos clases, tenemos un accuracy del casi 90%. Como podemos ver, pese a que el testing ha sido bien robusto, bien difícil para el sistema, tenemos un 90%, ¿no? Pese a que la evaluación ha sido bien árdua. Y, bueno, ese es testeados, entrenados sobre los adultos y testeados sobre los adultos. Y ahora, entrenados sobre los adultos y testeados sobre los niños, tenemos un 88.5%. Es decir, nuestro modelo es bien robusto, ya que cuando cambiamos de dataset, y una vez que fue entrenado sobre los adultos a niños, obtenemos un leve descenso de la accuracy, cerca de menos del 1%, prácticamente, lo que demuestra que nuestro sistema es bien robusto. Y como podemos mostrar, acá tenemos la matriz de confusión. La matriz de confusión es una tabla que nos permite visualizar para cada clase cómo se desenvuelve el sistema. Bien, ahora para dos clases. Acá quise decir dos clases, no tres clases. Bien, ahora vamos a analizar para dos clases, o sea, solamente para la escena derecha y la escena izquierda, no para la parte del distraído, para la región distraída. Y tenemos en este caso una elevada accuracy. Tenemos acerca del 97.3%, 97.4% entrenados sobre el dataset de adultos y testeados sobre el dataset de adultos. Como se puede ver, acá se muestran los resultados de la evaluación en cada grupo. Bien, ahora vamos a hacer el entrenamiento, el dataset de adultos y el testing sobre los niños. Aquí tenemos la matriz de confusión y tenemos una accuracy del 95.12%. Es decir, nuestro sistema ligeramente varía un 2%, lo que nos verificó otra vez más que el sistema es bien robusto. Bien, ahora vamos a probar el sistema. Como podemos observar, lo que se realiza primero es la conversión a escala de grises, luego se realiza detección de rostro, detección del ojo, de la región del ojo, se reconstruye la imagen objetivo y luego se predice hacia qué región está mirando la persona. Bien, acá había traído unos videos para mostrar, pero si gustan, les puedo pasar el link, que luego me lo solicitan. Acá se mostraba cuán eficiente es el algoritmo. Acá, si lo logran apreciar luego, se tiene un alto tiempo de respuesta que permite que el sistema se desempeñe en tiempo real, lo cual hace más eficiente el trabajo, ya que puede ser evaluado el niño en el campo. O sea, en el mismo momento que se presente el niño, hacer el diagnóstico se puede dar resultados en ese mismo momento. No necesita que esperar o que tal vez un largo tiempo de espera, sino que se puede realizar en ese mismo momento. Bien, las conclusiones, que con el presente proyecto se busca tener un método más efectivo, más sencillo y más al alcance de las personas para detección del autismo, usando técnicas de inteligencia artificial, ya que los métodos actuales de detección del autismo demandan un entrenamiento de personas y en el Perú hay pocas personas que realizan esos test de estándar para realizar autismo. Por lo tanto, el método que se presenta acá daría más acceso a más personas a hacer un diagnóstico temprano de autismo en los niños, ya que esto ayudaría a un mejor desempeño en su juventud y en su vida adulta. Bien, otro punto importante es que el uso de redes neuronales convencionales permite la implementación de un algoritmo robusto, de lo cual hemos mostrado los resultados, que es un algoritmo bien robusto, que hemos pasado pruebas arduas para su testeo y han mostrado un resultado muy eficiente. Bueno, y a pesar que la data set ha sido sobre adultos, el sistema se desempeña muy bien sobre niños, lo cual, hay una cosa más, que el entrenamiento fue realizado sobre adultos, ya que conseguir una data set de niños es un poco más complicado, demanda buscar al niño, buscar una buena seguridad del niño, de los padres, para que puedan darse un tiempo, estar frente a la pantalla, decirles, mira hacia la derecha, hacia la izquierda, tal vez, y es un poco difícil, por eso se realizó el entrenamiento sobre adultos, y pese, como ya he mencionado, pese a que el entrenamiento fue sobre adultos, tenemos un buen desempeño sobre los niños. Bien, eso es todo. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno.